Mauricio Martínez está listo para devorarse la gran manzana. La tercera es la vencida, ya llegué, no tuve que hacer casting, me hablaron directo y es la primera vez que un musical basado en una historia mexicana, con música de un mexicano, es protagonizada en inglés en Nueva York, en Broadway, por un actor mexicano, y ese actor soy yo. El cantante y actor mexicano protagonizará el musical Niños de Sal en el marco del renombrado New York Musical Festival en Broadway. Espero dar lo mejor de mí y poner el nombre de México bien alto, porque desde Manolo Fábregas no ha habido otro hombre invitado a protagonizar en inglés un musical que venga de México. Imagínate ese paquetote, ¿no? Ya es algo histórico, ya es algo increíble que está pasando, y sí se la dedico a él, primero que nada. A mi madre también, que es un gran motor e impulsora en mi vida. Por ella me heredó el amor al arte, mi papá me heredó el amor a la vida, y ahí están conmigo siempre. Una viva, conmigo, y el otro cuidándome y abriéndome las puertas, y ahí está, y estará siempre. A partir de julio Martínez encarnará a Raúl, un personaje que atormentado por los demonios de su pasado se reencuentra con su origen. Es una obra de Hernán Galindo, que es un escritor, un dramaturgo maravilloso. A la obra la premiaron en el 94 como el premio a dramaturgia de la IM de Bellas Artes. Y trata sobre un hombre que se llama Raúl, que es un empresario mexicano, que tiene que regresar a su pueblo natal, el cual dejó, fíjate, hace casi 20 años, lo dejó a su tierra y regresa a su tierra y se reencuentra con su pasado. Con amigos, su abuela se está muriendo, con un amor truncado, y revive grandes momentos y momentos muy importantes de su vida. Entonces es un personaje que a través de la música de Jaime Lozano y la historia de Hernán Galindo va a viajar en el tiempo. El mismo actor se convierte en un niño de 12 años, se convierte en alguien más grande, se convierte en un joven de 18 y se va a replantear toda su vida, las decisiones que ha tomado. El pasado condena a vivir atado a los recuerdos. Mauricio Martínez rompió las cadenas del ayer y hoy vive al máximo su presente. Y este reencuentro con Nueva York le lleva a resolver una asignatura pendiente. Se llama Niños de Sal porque está basada en el pasaje bíblico de la esposa de Lot cuando le dicen que no voltee, que no mire hacia atrás cuando van a destruirse a Domego Morra porque se convierte en una estatua de sal. No es que sea religiosa ni mucho menos, pero esa anécdota la tomó el escritor para hacer la historia y es un hombre que está aferrado a su pasado y tiene que regresar a su lugar de origen para replantearse todo. Entonces creo que los personajes te encuentran, tú no los buscas, te encuentran. Raúl creo que me está tratando de decir algo y me está regresando a Nueva York, a la ciudad a la que yo me fui hace 19 años. Yo también dejé mi tierra hace 19 años, sigo sin regresar. Ahorita yo me he replanteado muchas cosas y decisiones que he tomado y creo que Niños de Sal, Raúl y yo creo que ya nos encontramos y qué mejor escenario que Broadway para cantarlo y para interpretarlo. La versatilidad de Mauricio Martínez no deja de sorprender. Recién acaba de estrenar la serie El Vato para la cadena NBC. El actor da vida a un famoso cantante de música grupera. Estaba escuchando a Don Chuy como siempre escucho a Don Chuy y de repente doy mi nombre, Marcos Gutiérrez, y supuse que estaba invitado. La primera vez en la historia que una cadena norteamericana, que es NBC, produce una serie en español y va dirigida al mercado hispano en español y estamos muy contentos. Acabamos de estrenar la semana pasada. Los números están increíbles de rating y además es algo increíble porque canto. Hago a Marcos Gutiérrez, que es una estrella grupera, ya pagado de sí mismo y se sabe estrella, muy divertido además, y canta. Entonces, pues, me saqué la lotería y está muy bien hecha. Está muy bien hecha, muy bien contada, muy bien escrita. Está Arcelia Ramírez, está Itati Cantoral, está Alejandro Calva. Hay actores con peso ahí cobijándonos a los jóvenes de alguna manera y es el debut de otro gran artista, que es el Daza, a quien admiro porque también tiene una historia increíble. Y poder compartir escena con él y cantar con él ha sido increíble. ¿Una probadita? Y es que estoy loco por tu amor.